¿Sí vieron esta fotografía? Una señora que se quedó dormida en un mall, en un sillón, muy de lado. Bueno, por supuesto, ahí está la fotografía. Oye, pero ponte cómoda. Sí, empoderoso. Bueno, por supuesto, lo higienioso de siempre es tomar la foto y ya hay 4.527 memes dando vueltas en la red. Tengo el primero, aquí está, dale, mira. A ver, a ver. La creación de Adán. Sí, qué bonito. De la Academia Sictina. La creatividad chica. No, vamos a amar la bruza de la señora como que... Combina, sí, sí. Oye, lo clave es el brazo estirado con el dedo, ¿eh? Sí. Esa es la clave acá. A mí me impresionó, son todos buenos para el Photoshop. De pronto son todos buenos para el Photoshop. Tengo un segundo, hay otro meme, mira. ¡Toma! ¡Ellota burbuja, amor! La tercera edificación de oro. Lo que es lo genial. Qué bueno. ¿Qué más hace? Hay que miedo que no salga la foto. Miren este. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, tú, qué! ¡Sí, se están enrede! ¡Ah! A los Jean-Claude Van Damme, sí, señor. Oye, además, ahí está desmedido porque ella fue en una flequita. ¡La mató! ¡La mató! Abuso de poder. ¡Tengo el siguiente, miren! ¡Jaga, fue! ¡A ver! ¡Qué buena, güey! ¿Cómo se le ocurre a estas cosas? La señora no solo duerme, ¿eh? También sube los cerros. No, yo pasaste. ¿Qué es la que haga? Al que hizo estos meme que convíe, ¿eh? Un poco, ¿eh? Sí, 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 pasazo. La imaginación. Para llegar a ese punto. Y tengo otro más, y otro medio más, mira. ¡Mira! ¡Ah, está volando! ¡Está libre! Pero la van a recibir abajo, bien los caras. Exacto. ¡Vámonos! 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 La nieta le va a demostrar. La señora está viendo estos memes ahora y le mandamos un saludo. Está durmiendo. No, 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 no. No sé de poder moverte. Oye, la señora está en el fútbol también, miren. De aquí ella. ¡Toma! Está mal. Me atacaba, compadre. Iba a hacer gol, pero ella atrapó. Es que la patita. Es por eso que ha durado. ¿Alguien se ha quedado dormido, sí, alguna vez, perdiendo la conciencia en algún lugar público? Yo creo que ha pasado, pero después al despertarse, horrible. Yo no sé de un lugar público, público, pero sí en la playa, en la casa de una amiga en algún lugar. Pero en la posición que estaba en masacre de la islandea, yo, ¿no? Creo que todos hemos dormido en posiciones incómodas, pero ella en un sillón chiquitito, lo normal es estirarse así, pero se sacó los zapatos, se estiró con el brazo así. Hizo lo imposible. Maestra de yoga. Oiga, tengo el último meme. Miren, aquí está. Préndeme. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!